Tuve la gentileza de recibirlo, aunque igual lo vamos con la mano medio vacía porque hay que esperar los tiempos de la justicia, que no son los tiempos de uno. Pero bueno, yo lo único que te digo es que estamos a la deriva porque tienen que esperar que el fiscal forense se digne a pedir la historia clínica de mi hijo al hospital regional. De ahí se va a tomar el tiempo para hacer la pericia, a ver qué tipo de lesiones tienen y si pueden cambiar la carátula o no. Ustedes piden un cambio de carátula. Recordemos que fue imputada por lesiones graves esta mujer que ya está en libertad, ¿no? No, ni eso siquiera. He hecho confuso. Así es. No, yo no vengo a pedir cambio de carátula. Vengo a pedir justicia. Y que se dignen a trabajar, que lo brinden más seguridad en la calle porque nosotros vivimos las 24 horas en la calle. Yo no vengo a pedir cambio de carátula porque yo no soy juez ni abogado. No, no. Nada, yo solamente... Yo vengo a pedir justicia. Vengo a pedir información en qué estado... Cómo era la causa en la que agredieron a mi hijo. Y bueno, te repito, me voy con las manos vacías. ¿Por qué? Porque hay que esperar los tiempos de la justicia que no son los tiempos nuestros. Mientras yo tengo a mi hijo tirado en la cama... ¿Cómo está Claudio? Y recuperando de a poquito. Le perforaron un pulmón. Había llegado al hospital ya con un cuadro cardiorrespiratorio severo. Lo operaron ahí mismo en la guardia. Que le agradezco a los médicos del hospital regional porque le salvaron la vida. ¿Cuánto tiempo esperó Claudio la llegada de una ambulancia ahí en el sector? 20, 25 minutos. Algo de eso me dijeron los compañeros que la verdad que hacía la pasada, me comentaron. Que era lo que menos... A mí en ese momento me importaba solamente la salud de mi hijo, ¿no? No, no... ¿Los trasladaban los mismos compañeros? Los compañeros, sí. La ambulancia nunca llegó. Nunca llegó al lugar. Una parada que decíamos ahí a metros nada más mataron a un estudiante para robarle. Sí, sí. Ahí en el mismo lugar, o sea, a 20 metros. Donde lo matan al chiquito Gonzalo. A 20 metros de ahí fue. Y bueno, pero te digo que lo vamos con la mano media vacía porque los tiempos de la justicia a los otros no los resuelven nada. Nada de nada. Vos fijate, le pegan la puñalada en el lugar, en el lugar agarran a los dos piratas, esto. Viste. Un hombre y una mujer. Un hombre y una mujer, una mal nacida, viste, porque la estaban... el chabón la estaba agarroteando y mi hijo se baja a defenderla y le termina pegando la puñalada, ensartándole una tijera en la espalda. La detienen en el lecho, le secuestran el cuchillo, seis meses de investigación. Vos te encontrás con nada. Ahora hay que esperar que el médico forense pida la historia clínica. Yo no, 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 por ahí no entendés, viste. No entiendes los tiempos de la justicia. No entiendes los tiempos. A ver, ¿qué está esperando? Si ya a mi hijo le dieron el alta. O sea, lo mandaron a la casa, no es que le dieron el alta. Yo no quiero hablar la otra parte porque estoy agradecido del hospital regional que le salvó la vida a mi hijo. Viste. Mi hijo está en la cama, viste, estos gozan de buena salud, divertinaje en la calle y el médico forense ahora tiene, viste, no sé qué tiempo para pedir una historia clínica que va o llama por teléfono al hospital y se la van a pasar, viste, si tienen contacto.